qué tal qué tal qué pasa gente cuánto tiempo cómo vais bueno horario diferente chicos porque tenemos el partido a las 7 frente al cénix que ganita ser tenemos un día súper guapo de madridismo del madridista estoy fatal de la cabeza vengo de hacer boxeo no me lo tengáis en cuenta se me va de por sí de por ser pues después de haber hecho una horita de boxeo chicos entenderme que se me vaya un poco la perola es natural es normal bueno antes de ir con el menú de hoy que es mucho de degustación y de calidad vamos con álvaro benito vale chicos porque acaba de salir un tweet muy interesante donde al respecto de la supuesta manipulación premeditada de los insultos pro pedidos al propio inicios de los editores de la edición de programación llamémosle x en su conjunto de movistar pues álvaro ha dicho lo siguiente lo primero pedir disculpas por aclarar el asunto hay dos equipos diferentes editando los vídeos para dos programas diferentes uno detecta el insulto y el otro no es decir por una parte el del día después y por otros de deportes ambos vídeos se emiten el canal un error humano así de simple nosotros comentamos sobre lo que vemos obviamente mi opinión hubiera sido completamente diferente de haber visto un insulto racista la cara radical ya condenar con dureza por todos y pienso que siempre se intenta hacer desde el programa no hay otra opción ni otro camino que esté vale ahí lo tenéis en su twitter por si lo queréis leer muy buenas señor ahí está álex como siempre si uno de los primeros vamos alex hoy estarás con ganas tío que hay un menú completo y yo sé que tú eres de lo que vas a estar ahí pegado a la televisión no como fernando que no va a ver el partido dice dice fernando que no va a haber partido a ver si os habéis enterado todos y os han llegado las notificaciones de que es a las seis que me veo a la gente entrando al canal a las siete que lo veo venir lo voy a venir un fadal así que por favor venidos cuando toca que es ahora hoy ya los días siguientes se habrá normal pero hoy a las seis bueno no todos los días porque el viernes el viernes también va a ser después el viernes va a ser a las ocho vale voy a las seis mañana a las siete pasadas ocho qué pasa a oscar que tal a qué hora juega el madrid hoy vale pues el madrid de básquet si te refieres al de básquet a las siete en san petersburgo si te refieres al real madrid os asuna a las nueve y media cuál es la alineación no hay ninguna alineación elisabeth porque evidentemente todavía quedan tres horas y media para el partido aunque no sé si se están filtrando cosas si es a lo que te refieres lo que se comenta es que el único a ser titular carvajal también y a partir de ahí quizás un par de rotaciones más vale si tarde completita oscar a tope al portátil pero si hay sitio para poder ver si si hoy me ponéis multipantalla multipass o sea tenéis que ahí ver distintas situaciones porque a las siete juega al barça también frente al rayo así que a la paula vamos a tener todo preparado cariño vale pero estoy dispuesto yo vivo en 3 0 derecha mi ex tercero menos dos que como que vive en el mismo bloque tu ex cómo es eso madre madre mía que cositas me contáis el viernes a las 8 si álex con miguel ángel con mi amigo con mi compi con el cual voy a tener una colaboración semanal en los directos vamos a estar a las 8 haciendo el postpartido del unix kazan y la previa del madrid el che que será el sábado 30 a las 2 de la tarde y pensando también ya en las chicas de juan el 31 a las 12 casi acierto a las cinco el domingo que juegan las chicas contra valencia por cierto se ha filtrado una lista de cómo quedará el balón de oro lewandowski messi y benzema pues pues me encaja oscar me encaja bastante esa lista para el madrid os asuna no hemos hecho porra no yo si 31 oye alex más copiado tío yo dije 3 1 8 tenemos simbiosis mental telepatía hola que tal como bastión como van esos ánimos chaval todo bien si el viernes a las 8 vale importantes chicos viernes a las 8 mañana a las 7 yo pongo estos horarios porque los amoldo y los adecuó a la actualidad del real madrid lógicamente en medio de un partido no me va a ver ni peter a no ser que haga un reaccionando cosas que no va a pasar en este caso eso luego lo comentó tranquilo ahora comentó una cosita para los miembros del canal os comento una cosita para los miembros que de momento son tres pero bueno si algunos queréis sumar a la membresía del canal y apoyar este canal madridista entre otros vais a poder vernos a ana paula y a mí reaccionar en directo con el partido de fútbol real madrid os asuna vale nos veréis ahí reaccionando diciendo cosas celebrando poniendo cara de loco cagándonos en alguien esas cosas lo que te genera el fútbol básicamente como llegan los asunas al partido elisabeth pues llega muy bien uno de los equipos revelación buen equipo a mí no me sonaba que hubiéramos hecho el que alex concretamente concreta me ahora estoy mejor hoy de momento vamos vamos arriba elisabeth ojalá gane madrid claro que sí y los dos que van a ganar más que de fútbol me hubiera gustado que se lo llevara benzema pero le perjudica no haber conseguido títulos claro tío si es que aquí la clave uno de los preceptos y condiciones clave para optar al balón de oro son tus números individuales pero que tengan consecuencias colectivas en forma de títulos y el francia lo único que ha ganado entre comillas lo único cada uno que le ponga el valor que quiera ese la uefa nation's league o sea con el madrid no ha ganado nada y el eurocopa tampoco con una de más es verdad que jugó el bien pero el francia estuvo mal la porra a la porra vale 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 en más que chicos cositas ser y va a estar ya sabéis ser y jules va a estar esta tarde dentro de menos de una hora en el parque de san petersburgo para competir ante el cénit a aquellos que queráis saber un poquito más última hora del cine de san petersburgo en el canal en el timeline del canal y en la sección de básquet tenéis el previo del partido analizando a nuestro rival de hoy mañana tendréis el previo del unix kazan vale analizando al conjunto de kazan que es a priori uno de los peores equipos de la oroliga mucho nombre y poco hombre sería un buen titular así a cholón agua hoy cuidado con jorden mickey puede sacar a trabares de la zona y hacerle daño de ahí no sólo él sino hasta judaitis también lo puede hacer en un momento de terminar algún cambio hoy tris también se ha cuidado cuando es el próximo parón del real madrid antes del parón pues si no me equivoco te hablo de memoria es a mediados de noviembre tras un real madrid rayo gallicano entre el 8 y el 12 8 y 20 las 8 y 20 entre el 8 y el 2 0 y hombre más o menos elisabeth todavía nos quedan un par de semanitas bolosas de fútbol pura bolosina madridista pero si ayer y tiene que cuidar mucho el pop el juego de pica pop que por ejemplo voy a en valencia vas que le hace mucho daño con eso hablando de grandes pivots europeos jordan mickey lo puede hacer porque puede lanzarte o penetrar la pregunta correcta es para qué tanto parón sí porque tanto parón ahí está la uefa siempre pensando en los aficionados y los futbolistas sí unas pelotas básicamente pero qué macho es que es de cajón tío la cantidad de partidos que les ponen a los jugadores con la puñetera uefa nation's league en eso chicos joder a ver malas noticias cariño modric baja de última hora en la convocatoria a ver qué ha pasado baja de última hora no se sabe más madrid no juega así que cama venga va para adentro fijo ya cien por cien joder de verdad si es que a ver no sé qué es lo que pasa a luca pero chicos a luca hay que cuidarlo una mala recuperación un tema muscular ahora me lo está comentando aquí a la paula chica de ella que canta mucho ritmo y que canta en el mal rollo lo de modric esperemos que nos agrave si tenemos más info lo vamos informando vale modric insisto baja de última hora ya lo están informando en todos lados en todos yo recuerdo en la 18 19 brandon davis haciendo un traje sí con el salguiris caunas que ha pasado con modric no lo sé mario no lo sé tío cariño investiga un poco por fin mientras tengo los chicos vale yo también iré mirando pero por estar a todo tiene que dejar la selección por atas y yo es una cosa al igual que tocos con alemania por las razones que sea pero de hecho es que lo ha dejado si quieres seguir que deja la selección la selección totalmente de acuerdo de él es así o sea yo no tío es que yo entiendo que él quiera que gracias en catar 22 y todo eso pero el club que le pagas el real madrid y modric es un auténtico profesional bueno mario yo con el tema de modric ya di mi opinión que puede ser un poco antipopular yo creo que modric se tiene que retirar a lo grande del madrid al menos y creo que está en este más uno está bien pero hasta ahí creo que justo además viene el mundial después yo creo que ya y el madrid tiene que buscar alternativas en el medio focalizar también el foco vale la redundancia en el medio del campo yo no lo renovaría más pero oye que si decimos esto aquí más de uno a decir bueno menudo madridista nunca la leyenda bueno mira elisabeth por ejemplo respetable también ella dice que yo sí lo que pasa elisabeth que al final son 36 palos pensemos chicos que luca tiene 36 palos y que físicamente ya va teniendo su desgaste y que es un jugador propenso a tener algunos problemas musculares durante el año lo que pasa es que es un tío que se cuida mucho pero bueno para gusto los colores yo no le renovaba con todo el amor y el aprecio que le tengo ayer la lanzueta parecía culé de toda la vida una pena que el barcelona ganar otro partido ajustado bueno álex lado lo comentado en la otra plataforma es un auténtico profesional y al final aunque parece ser todo indica que es madridista él tiene que ir con el equipo español en ese momento es uno de los mejores medios ofensivos del mundo sus 36 años bueno pero a ver el fichaje de luca como tal está tremendamente amortizado con respecto a lo que cobre por lo que se le fichó que fueron 32 millones de euros creo que ya modric no va a darnos una mejor versión en el tiempo al medio plazo de lo que ya ha dado entonces tenemos que tener cuidado con las hipotecas a corto y a medio plazo las hipotecas de renovaciones y eso hay que cuidarlo bien y creo pero bueno a día de hoy es un jugador que puede aportar muchísimo pero creo que hay que valorar buscar opciones de los mejores cinco partidos al año claro luca es un hombre también de momentos de partidazos de hecho en el clásico jugó muy bien a mí me gustó el partido a nivel de contribución con y sin balón claro elisabeth pero es que ese es el tema se tiene que dosificar bueno ahí está mario dando un nombre en el house bueno se puede chomen y podemos dar un da para vídeo mario es un casting de medios ofensivos creativos llegadores box to box llamémosle x jugadores que pueden jugar en el interior derecha en 433 se aportarán llegada y en creación pero también os digo una cosa a favor de luca luca modric es sólo uno ahora nos dice opino que creo que cross puede retirarse porque ya ganó un mundial modric pero pero cariño modric no va a ganar un mundial casi con toda seguridad a ver croacia no está para competir por un mundial ya no lo estaba para competir esta eurocopa no podemos ni replegar ni presionar con la cmk hombre el repliegue es bueno porque trabajan juntitos pero la presión no es tan buena las renovaciones de modric y deben se más fueron por un año no a medio plazo claro por eso pero hay que tener a lo que me refiero a álex a lo mejor no me explicado es que hay que tener cuidado con hacer otra renovación un uno más uno ficticio me me entiendes entonces hay que tener ojo con eso de verdad yo adoro a luca modric os lo puede decir anna paula siempre que hablo de modric me pongo de pie y me pongo de corbata modric puede soñar se puede soñar pero bueno yo creo que nos condiciona como dice mario estoy de acuerdo en lo que piensa mario en este caso pero es que benzema está rindiendo vamos a ver a ver con todo el respeto el momento prime de luca fue hace dos años bueno han sido varios años pero particularmente hace dos sobre todo ya el año pasado tuvo problemas en realidad en realidad ya tuvo problemas de aportación física al juego desde el medio del campo benzema está en su prime karim esta vez coño pero si estamos diciendo que está entre los tres candidatos al balón de oro si se ha filtrado la lista y está en el top 3 con levandos y con messi es un puñetero animal si hubiera cogido y el madrid hubiera ganado la liga ese punto partido frente al sevilla que perdimos en casa en valdebebas que no voy a entrar en detalles de los árbitros o si que nos perjudicaron a full esa liga si la gana el madrid karim con una liga bajo bajo la mochila y con una nación flick cuidadito cuidadito porque su k de goleador es muy bueno pero bueno queda para debate chicos que para eso estamos aquí para dar la opinión todos hoy a ver qué tal desde el triple sospecho que mínimo tirar es pues pues de 20 para arriba tiramos favoritísimos con los españoles y salió corriendo kovacic cuando vino a lopetegui sabía lo que iba a pasar a ver yo con respecto a mateo kovacic me decepcionó bastante su nivel competitivo y sus ganas de triunfar así os lo digo creo que era un jugador que se hubiera esperado su momento hubiera sido un tipo de rotación alta en el sentido de tener oportunidades de forma constante físicamente es muy buen jugador tiene muy buen pase en corto rompe líneas fácil puede jugar en los tres pivotes tanto en pibote central izquierda y derecha y es un jugador que en el chelsea ha tenido muy buenos momentos evidentemente no sé colocante mateo kovacs es muy buen jugador evidentemente no tiene el marketing que tiene otros medios porque quizás no sea tan completo le falta el pase en largo por ejemplo no tiene la proyección de tony cross pasando en largo pero es que tony cross es el mejor centrocampista pasando en largo del mundo probablemente en los cambios de orientación es el mejor benzema no está en su mejor edad pero ha alcanzado su mejor nivel a esta edad exacto eso es álex eso ya lo he dicho yo de coach claro fernando que te estoy copiando claro estoy copiando te estoy cogiendo te estoy pillando ahí como los nombres de las chicas del madrid femenino ah bueno sabía lo que iba a pasar con los españoles y salió corriendo bueno en fin pues esos chicos vamos a investigar qué pasa con luca yo no veo nada a ver si cariño aquí lo está poniendo no nadie sabe nada a ti a ver macho este ostracismo a ver suena suena cómicer suena cómic a ver nadie comunica nada baja de última hora control protocolario de una pcr y ha dado positivo de repente o un falso positivo no un falso negativo no sé a ver que me lo puedes explicar bueno chicos tenemos 11 por cierto que hay un montón de cosas 11 del rayo dimitres y falcao tienes a dimitrés y en la fantasía no ah no pero tienes a remiro también falcao catena santi como esa entiendo que es y si trejo álvaro bayou óscar trejo sábal sábel y frank garcía canterano blanco ahí está bueno 11 en teca también me gusta para decir que está haciendo un buen año pero bueno no está mal no está mal amor rayito ángel sánchez mira que la provita una me parece un jugador medio escribiendo algunas cosas más de lo mismo veremos tiempo al tiempo ángel a ver qué pasa y ella realmente y por qué crees que no triunfo parecía el sucesor de sabía alonso claro lo que pasa es que si sabíamos o tenía un pase largo de comunal en el caso de yarras fue todo mental yo creo no vamos en mi opinión hay que pico de nariz tío es que hay un ambiente súper seco tío esta ciudad cada 10 más se queda macho perdonarme de verdad por las carmas y pero es que pica mucho jugar ayuda algún minuto de base ante la baja de dos pues yo creo que no yo creo que jugarán al océano y el hotel con los minutos que jugaba a día de hoy si estuviera estaría jugando de titular ya eso de kovács y si fernando tal cual yo pino igual desde la galera lo que madrid no jugará esta noche se queda la convocatoria informan que no hay ningún tipo de lesión bueno pues me parece rarísimo rarísimo esto suena a que le están haciendo una prueba es de como vicio hagamos de manual de manual habrán hecho prueba la última prueba todos y estaba positivo siempre hacen una prueba el mismo día el mismo día hacen una prueba creo una rápida no una como se llama cariño un antígeno eso el bastón de perdiendo de 10 en cazán la vida llamada euro liga o personal si puede ser personal algo si pudiera ser vamos a ver chicos ya nos enteraremos porque hay mucho ostracismo entonces no hay lesión a ver si estoy intentando traducir anna due tu músculo para ti a lo que es inglés y yo produciendo en francés a madrid y south of tonight games a game o sasuna ancelotti decide déjalo fuera y fin son rest si fatiga muscular puede ser fatiga muscular irma que tal buenas camavinga en velos pero madrid tiene experiencia va a jugar camavinga a ver tenemos el centro del campo para competir hoy lo que yo espero es que esté para el finde a ver a lo mejor la han visto un poquito con un punto de elongación muscular yo que sé tío cosas así y han dicho bueno pues no le forzamos tenemos a dorado camavinga con cross y casemiro chicos y a competir para dos partidos perfecto y lugar que se recupere bien lo único que es que luego vienen las elecciones tips que esto me da mucho por culo de verdad espero que no se procrastinen mucho las bajas o de qué palabra procrastinen y esa palabra tío ostras yo no la conocía a ver si en noviembre vuelve sí bueno en principio son thomkins vuelve antes que juegue camavinga dice mario si hombre va a jugar 100% no lo dudes yo soy muy de fútbol femenino pero si en madrid no se implican que quite o siga con el proyecto qué opinas a ver dios de verdad ya me conocéis yo creo la mayoría al menos no soy nada corporativo con el real madrid de ninguna de las secciones pero pero al margen de canal ha hecho cosas más tronco que tenemos medio equipo lesionado que nada las soluciones pertinentes que la plantilla es mejorable podemos debatirlo lo que queráis pero vamos a esperar esta semana ya casi está entrenando luego tenéis un vídeo donde os voy a actualizar un poquito pero ya tenemos varias jugadoras que están para para jugar vamos a esperar un poco de verdad creo que hay usuarios viendo en directo sin estar registrado podemos animarles a que lo hagan pues si podríamos hacer la promoción álex hago la promoción vale voy para allá por ver chicos ya lo sabéis queda un poco forzado no que ya no soy natural para estas cosas bueno sí sí procrastinar es aplazar pero yo no tenía nada ni puñetaria me encanta esa palabra yo sé mucho de emplear términos diferentes y palabras a nivel de sinónimos distintas guay hola mujer qué tal bueno chicos la promoción que se me olvida ya sabéis hemos abierto la membresía dentro de madridismo al día podéis haceros miembros tenemos tres opciones de distinta pues eso con distintos beneficios cada una de ellas y en la cual vais a tener como digo distintas ventajas es una manera también ante la cual podéis apoyar apoyar este humilde canal madridista y donde ya tenemos tres miembros no anna ahí está tenemos a iván tenemos a carlos a guandamara así que animados animados a apoyar al canal si os apetece que por cierto nos podéis ver hoy reaccionando con el partido en directo real madrid os asuna yo con lo talado que esté que estoy estoy muy mal de la cabeza pues me podéis ver el jefe todo ahí bueno hay por la participación de mi padre o eso es pura crema chavales miembros que no viriles exacto aquí nada de miembros miembros miembras miembros 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 donde te compraste la camiseta que llevas no serán que mamón aliexpress no tío estos del éstice joder qué pasa modo hawaiano ahí os lo dejan a paula vale pues os apetece ya no soy más la matraca porque ya estamos en sí pues el momento pertinente de la promoción hay una miembra si hay una miembra una miembra y dos miembros de momento vais que hacer reaccionando sí pero en este caso en el fútbol va a ser exclusivo para miembros miembros o sea para los que se hacen miembros en cualquiera de las opciones a partir de la silver es verdad claro tiene que ser silver o golden silver o gol son las dos opciones que tenemos para los que quieran vernos accionar en el fútbol oye que ya sabéis que aquí hay opciones de todo de todo tipo chaval no me pongas caritas alex hombre no te pongas tristón no te me pongas tristón ponte alegre que hoy vamos a ganar los dos partidos vamos a ganar chavales a tope pues nada chicos parece más un tema entonces de descanso no se va a descansar y eso bueno claro es que es que a ver tío cuántos minutos lleva cuántos minutos lleva luka modric esta temporada cuánto lleva porque se recuperó bastante rápido de el tema muscular del problema muscular que tuvo se recuperó bastante rápido o sea que ya bastante traje no en este principio más probacia o sea ya lleva buena traca miembros de esta subido luego un mejores momentos subir y quieres ver el momento quieres ver los mejores momentos en qué pena que no esté fede sí qué pena que no esté fede la verdad que hoy tendría muchas opciones de jugar cuidado con lo que dices que te denuncian ya ves hay ganarse con cuidado y uno nunca se sabe puede haber bots y espías mirando lo de miembros y miembros y miembros así que se valía a ver si es que yo me meto en uno vengenales solo es lo de manolete si no sabe historial por qué te metes don iván de val ahí le tenemos a ese miembro de oro de madridismo al día sí señor grande que se enfada irenita sí ahí está la ministra de vuelta bueno el germán qué tal tío buenos días hoy ganamos a pesar que los partidos de los asumbre afuera le va bien dicen que no ha perdido disculpe por la palabra pero el barça se la cagó con la en su fácil de paso facturas y efectivamente la paso factura crees que en toda la paula anna paula así vas a conseguir que la gente se vaya al directo con esas cosas como puedes preguntar a la gente si piensan que van a entrar disco como con un hombre no disco no no como va a entrar disco no politics in this youtube channels joder de veras somos unos cachondos yo espero que no juegue busco disco se han peleado pero bueno cómo puede ser eso quizá peleado por favor que se han peleado mister chip y jorge d'alesandro no me lo pierdo dónde está eso tío dónde es lo que sea hay en youtube en twitter en dónde para investigar vamos a investigar yo no veo nada en twitter bueno chicos yo no me graba en el timeline de a ver si me comentáis algo porque estoy mirando es por twitter pues yo no he visto nada pues eso sería como canela y jesús gil hace años que llegaron a las manos un te pego leche de josé maría ruy mateos que fue mi jefe josé maría ruy mateo fue mi jefe en libertad de fe metió la vida es así que hace cosas raras de repente voy a en twitter no lo veo si me quieres pasar algo en tipo enlace te lo agradezco mario mister chip que estás armando chicos que estás haciendo y además con de alessandro eso es como meter un rottweiler y un doberman en una jaula a ver yo sigo sin vernos quién es cisco pregunta de quién es todo francisco os acordáis cuando lo llevaba a ancelotti a disco francisco francisco era un jugador importante sabes imitar a kuman no a kuman no tendría que entrenarlo y fue antes del clásico como ves la animación para ahora pues mira vamos a ver la alineación chicos ahora es más fácil porque en modric no está mala noticia pero vamos fácil para la animación mi alineación es la siguiente chavales súper competitiva tope hola estoy escribiendo a que soy el entorno es un poco aquí que el entorno vamos con ese 11 chavales mojados que ana paula de menos acerca quizás no lo sé es amigos de chicos quién es el mítico zuby quién es douglas oa eso es mítico pompelea chip pompelea quiere caña quiere jarana a ver a ver a ver jorge de alessandro directamente si sobre todo se nota cuando vienes y empiezas a meter cosas en la mesa cositas aquí hoy a ver yo con mi casa donde está en casa vale porque yo soy muy friolera como dice kiki friolera friolera o friolenta friolenta se dice en argentina y lo digo aquí friolera bueno la estrella del zenith es xavi pascual efectivamente hay que jugar en largo a combo no mencionada de nacho a ver pero tendrá que jugar hombre tampoco está tan horribles con ustedes no han visto el detalle que nos pasó han visto y no sin estar que pusimos en la previa hasta lo digo no lo digo y que se pone mal porque nos pasó un detalle equivocamos el lugar sabes abrimos hola germán qué tal pues muy bien que pusimos nacho a las tres chicas bajar como central o sea sí sí pero fue una cuestión ahí de qué tal alex bajo a freddy rincón de civil oye a freddy rincón a freddy rincón le vi yo en el bernabéu sí en un partido en real madrid del año 95 cuando estuvo freddy bueno es que freddy rincón creo que estuvo en la temporada sin iglesias claro hay ningún jugador podría funcionar jamás hombre freddy rincón es un mito del madridismo un mito mundial un mito mundial de rincón ella la paula de tarde y los paulos que mantenga ese esa alegría que mantenga esa alegría yo creo que cuando entres tengo que buscar una especie de promo que hago yo aquí porque yo a nivel tecnológico soy un poco torpón pero puedo decir algo así anna paulo de melo sabor caramelo suena a publicidad de bebida pero de licor rico de licor un 43 hay bailes en la iglesia he venido para ver la pelea de alessandro pero qué pelea pero pero bueno qué pelea yo puedo hacer de alessandro si quieres pero yo no puedo pelear así como así por favor estoy un poquito cansada ves que yo ahora que un manginas al medio día luego me das perecita de pues a isaac isaac piensa el mismo resultado para esta noche 3 1 lo vemos muchos juan eduardo snyder estuvo sí sí es nada el cuidado si le tocabas un pelo snyder te mordia la yugular la que le está cayendo a basconia si van ganando a 17 años es que ahora comentando mal porque van a rotar a muchos jugadores para nuestro partido para descansar como un vestido un fondo claro con su hombre evidentemente sólo demandará audios a ver chicos no va a ser con la cara claro lo de la cara llegó después ya entonces ya se había enamorado por la voz a ella memoria para el pack completo hoy se te nota más excitado aquí que a ver esto tiene que ver porque estoy contento en primer lugar estoy muy contento porque soy muy feliz que contento en doy y luego por otra parte es que he hecho boxeo y cuando hago boxeo me nota más vivo más vivo cuando hace 45 de ese nuevo bueno bueno menuda tunda menuda tunda oye veo de una rajada de dusko ivanovich en rueda de prensa y que me dices de graves en de graves y te puedo decir la grave siña ese movimiento de graves en un jugador que es por el madrid el lunes será el viernes en lunes el lunes es el viernes a las 6 así que te enteras tú hemos hecho una previa diciendo que no vamos a rusia y los fríos en base con equipos rusos hay ahora la única media pues tenemos barrios equipos rusos claro por eso digo tenemos tenemos únicos tenemos 10 de moscú por lo que quiere que ponga pero no es la pelea pero que no podemos poner la pelea pero que no hay ninguna pelea que nos ha peleado te o me estáis troleando en ninguna pelea macho no me empecéis a trolear pero que fue en algún canal así que el nombre que no puede ser que además existe el signo o sea no son coincidentes no coinciden no trabaja en los mismos medios en este sitio estuve en un directo ayer yo no sé con quién es bueno estuvo con si estuvo con alguien en las entrevistas tira de contactos 48 19 y yo que quería que ficharan a way barwin sí sí yo también y que cuando echamos unos guantes olvídate de eso olvídate de esto es un viejo y un gordo nosotros hacemos el boxeo de brooklyn fighting box te la he pasado aquí que quieres a ver en twitter te mando en twitter no se puede decir si se puede pasar por twitter mario gracias por instagram no lo tiene aquí fácil o si a dónde las pasas pero dónde lo vas a pasar a lo mejor si yo no sé ahora nos podemos poner pero en algún momento en el futuro podemos poner de moderador ustedes pueden mandar links no porque lo mejor se puede lo estoy viendo en tazán si el partido está en tazán pero soy les tendrá ganas le echarán hace dos años sí bueno pero soy siempre tiene ganas ese hombre es puro nervio juegue que dos en pedazos y tenemos poca luz aquí hay empezamos con la luz ya empezó a poner lo mejor y lo dejó para marís mantilla pero aquí que es como ok no sé qué es lo mejor pero en cuestión de estética no sé yo siempre quiero lo mejor para nuestro canal pero tú 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 como diría la garzueta tú como diría la la garzueta y escúchame bien eres un poco tiquismiquis tiquismiquis me encanta esa palabra al canal de youtube de míster chip bueno luego lo vemos luego entonces sí que lo vemos pues lo está pasando por tinta oye pues ya la verdad tengo que reconocer que usado otras cosas pero tiene jamás 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 tinder nunca te juro tinder no he utilizado otros medios de aplicativos y todos los demás los esquemas menos tinder casualmente tinder el único que no yo no había demasiado frío eso gracias a dios en una psicología el león de jugar qué pasa león en la música muy bonita que cantaba la iglesia no fuera de broma que el león de jugar el león de atributo y disputa por 20 y así fascinante mario es de los que ha usado 20 mario confiesa lo confiesa lo confiesa lo tú has ligado por 20 dilo dilo te haría ilusión que un seguidor de más te saludará por la calle después de reconocerte hombre un hombre me ilusionaría muchísimo hasta incluso si fuera un sicario y hasta ese nivel ya diría bueno me han matado pero es un mes reconocido es una muerte una muerte llevadera así o adujo el badoo sí que era jugador para gente un poco más grande no es que va a guardar a ver en mi padre cuando era vivo uso maduro por ejemplo o sea mi padre contenidas a sus 50 años me recuerdas de él me recuerda a un amigo mío que se llama que se llama coaching dejamos coaching de primo coaching se gobierna vallisoletano con ese tipo de frases así que no te da daño tranquilo a mí cuando me decía esto ciertos amigos míos yo me echaba para atrás eso me da miedo yo primero me digas te voy a reventar la cabeza ¿sabes? porque si me dices no te ha de daño no sabes de repente es como sorpresa sorpresa y sabes si a mí yo yo a mí me gusta mucho protagonismo soy sincero ya lo veo cuando tienes que mover la silla para coger hueco yo soy yo soy de leo del signo de leo entonces escucha escucha alex confiesa ha confesado ha confesado que usa tinder soy el soltero de oro de más así porque miembro de oro no eres pero soltero de oro sí pero ahí está tenemos que yo sé que esta vez en la búsqueda activa sabemos a ver aquí la verdad es que mujeres no suelen entrar muchas pero es que es un canal muy masculino lo cual pues hombre limita bastante las funciones para los heterosexuales o sea para todos pero bueno a ver los chicos homosexuales que hay un brasileño que hacen instagram el bichinder que el mismo que presenta la caja de respuestas y preguntas empezamos con la caja de preguntas entonces tú pones dudando soy este exceso a este exceso de servicio y soy me gustan los hombres las mujeres y mojar a decir lo que quieras y decir dónde en qué ciudad estás y ahí tu público tu perfil queda público y ahí la gente acceder a instagram no bueno y mira si el tío tiene un montón de seguidores en esa que funciona no a lo mejor hacemos una cuenta alternativa mira alex lo que ha dicho mira ha hecho una auditoría de las aplicaciones y dice lo siguiente en badoo ha bajado mucho el nivel tinder tiene a las chicas más guapas es más me imagino alex que es rey de la estadística haciendo valores estadísticos para evaluar una aplicación y otra no lo descarto yo tenía esperanzas de que alex pues alejandra pero con suerte no alex es efectivamente confirmado alex de alejandro pero también soltero yo pensé que eres casado muy bien con esta casa con la vida cuidado bien y cuidado que viene aquí la bruja pirula bueno el chico y la verdad es que el canal me gusta de repente cuando empieza a hablar de todo off topic aquí de aplicativos de aplicaciones de ligue tío de repente todo empieza con el fútbol y de repente en un momento que de repente es como vamos a hablar de esto estamos así como alex queda tienes te presenta alguna y está trabajando ya para que alex conozca a iris y el chico o sea hay que tener cuidado que hay muchos fakes bueno mario no sé si eso es por algo que tú mismo hayas visto o te han contado tengo más seguidores quedas con sarah guapísima y eso parece como un mercadillo no es un poco el mercado de la carne aquello no quede con quedas con sarah guapísima y con antonio dice muy bien jaja qué grande la estadística de las apps para ligar luego me la pasa aquí estamos digamos hay varios aquí seguidores del canal claro cuál es la mejor yo sinceramente tengo algo era mejor porque es la que conocían a paula que es happen ahí yo conocía a la paula y yo la verdad de camino a la plaza castilla así o sea fue así me ha contado perfecto mario mejor que no lo habéis vivido en carnes bueno chicos hablamos de fútbol o que hablamos de aplicaciones 35 casi de la edad de quique en mes y medio bueno desde la generación o sea también alberto mi amigo alberto para que por esa época mira tengo un primo que cumple de un primo un tío que cumple el 17 de diciembre a ver si es la fecha del cumplealex 26 fiable confirmado mario nos confirma 20 es fiable pero tú en ti ya está obsoleto pero tú en ti móvil pero no es la aplicación de tu vida para llegar a que los trapos usos vamos a intentar ver si los jugadores usan estos tipos de aplicaciones yo no veo yo no veo yo no había militado habiendo usado eso que es el mal de madrid además que no todavía no no en un rato van a ganar tanto en 18 minutos claro chicos hermano entiende en cada regla por el camino si el madrid está diciendo o sea el madrid está diciendo germán está diciendo vamos a hablar un poco de básquet porque creo que esto está empezando a perder un poco el norte si esto se pone mira dice iván esto se pone interesante o francesa da igual lo que sea y lo que sea milita o tiene novia pero digo ya sé que tiene novia caroline pero a ver no creo que a caroline la haya conocido en badú sabes no creo conocemos con este conocieron por amigos en común caroline y usted mira fernando conoce a su ex ella estaba de público en un programa de televisión y yo en mi casa ya ven por ella mira fernando que guay dar un momento ahora vuelvo chicos a ver que que a ver que impronta no sé que digo impronta que procrastinación a ver digo que fuerza no de hacer eso de llamar o sea digo que ánimo el cacao de aquí quedan a saber esto le pone motes a todos que va a habilitar chicos algún día o sea no sé si algún día ponemos a entrevistarle a ella porque ella habla pero esta sería apurado sería muy buena entrevista caroline porque además es aún no está no habla el español perfectamente y una cosa es que voy a meter un momento perdonación también directo disculparme un poco mi vida sería como en portugués y en inglés en inglés lo que quiera saber que hay que meter a caroline en una sección o algo semanal una sección semanal o sea caroline no trabaja solo trabaja con instagram con su cuenta de caroline le decimos que somos fans de ella y de militao y ya está y empieza a pagar esa propuesta y le paga el hombre no hace por amor a darte si tiene ya dinero de sobra hombre vamos a ver pero bueno los libros tienen mucha compatibilidad astro sí pues mira mi madre es leo y me quiere ahora cuánto crees que el partido de fútbol como ahora igual que ustedes todos 31 al final como sea 31 vamos a quedar con cara de tontos por no haber apostado en una casa de apuestas o algo y no sé qué más de poco que ya ahora es todo pueden acerco de alaba lucas vázquez pero está muy bien dándote una idea muy buena de intercambio de intereses tú le das clases de español que además ha sido profesora sí y de partida a cambio no la entrevista a una unas clases a esta gente del chat de portugués a mí no porque ya sé ahora lo perfecto ahí está un hombre a ver a demuestrar eso lo tiene que demostrar a mí directo en portugués con un invitado en portugués ustedes que se quedarían todo el directo hombres si el invitado es carolina yo creo que se queda algo me pasé y de ahí dos nenes una nene cada uno por su camino y viendo a 30 metros si es que es curioso claro es que antes lo ha comentado que bien como en bloques pero en casa diferente bueno pues me parece una forma muy 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 dócil muy positiva cada uno en su casa pero cerca pero acerca está bien como estábamos tú y yo hasta que quisiste entrar en mi vida pues es igual yo ya estoy en mi momento de line mental tener en cuenta que a mí el boxeo me anima pero también mentalmente me deja todo más tonto de lo que ya soy de por sí que pasa que también si vamos a hablar más tarde se llena mucho más privada más lleno hoy vamos a ver bueno chicos voy a hacer entonces y yo dije antes había dicho la otra plataforma que íbamos a ganar por más de más ocho de él o sea puede ser cuando digo más ocho tiene que ser de una victoria de más de ocho puntos no puede ser de menos de ocho claro y obviamente la derrota tampoco lo cual yo creo que madrid va a ganar en 8 puntos para arriba y eso tiene mis llaves y me es polio a lo que gusta como fernando yo creo que vinicius mete uno a vinicius y eso es lo que pensaba germán quien podría poner goles que pueden meter goles si vinicius en el madrid todos pueden meter goles se va a ver otro día mira el gol que marca el animal la bestia el salvaje mira que su regalo hecho ustedes piensen que el último partido estaba viendo el último partido de remarios militao mete un gol y venimos pidiendo que militao se esfuerce un poco ahí para hacer algo de cabeza en el aire que pueda ser ese referente digamos de la defensa en alto lo único que tiene que hacerlo meter sólo sólo tiene que meter la pregunta nos pregunta alex que cuánto llevamos juntos mi amor complejo es complejo eso nos conocimos un 3 de marzo si el 3 de marzo del 19 nos conocimos y como tal saliendo como pareja en firme con todos los papeles y todo el 31 de julio 1 de agosto entre tu cumple y el 1 ahí está hack trick del único ahí está muy bien venga lo grande que no seas tan confiado que te refieres germán no sé no dice germán y que no se están confiando además de 8 más bien o algo así vale te refieres al resultado me quedaron me quedas un poco digo hola ya estamos ya tenemos un caso si es que si es que me voy a enfadar me va a enfadar y yo no me quiero enfadar con suso porque además se ve que es un tío de madre pero sus ojos dije ayer que entraba a las seis y os lo he puesto en la comunidad la comunidad y tenéis unas notificaciones bueno pero por lo menos ha centrado en la recta la gente puede saber de cosas así por eso lo conseguimos porque no sé si los capos no no nos valen pero sí puedo decir que nos han regalado una tele si vale si el paquete mira chicos va en el paquete regalo nos ha regalado una televisión xiaomi de 55 pulgadas 4k entonces nos gustaría saber opiniones al respecto de la xiaomi la gente que entendáis de teles y cosas la tele es una gama media media alta parece ser pero por televisión y internet por además de televisión a precios cero tenemos que quedar hasta el fin del mundo en el monedos por el fin y luego con más descontentiendo traer la televisión que tenemos para aquí para hacer cosas buenas con el canal que alineación crece con lo garanchelot y nos preguntaban el terrible la alineación te la digo iván la alineación creo que va a ser courtois carvajal nacho álava mendí centro del campo casemiro camavinga cross arriba rodrigo vinicius y benzema no puse eduardo camavinga me la jugué me la jugué fíjate que yo soy un ostradamuyo pero espero que no le pasa nada a lucas supongo de plana no será de tubo plana sí carol dice las bodas de adidas y las bambas como la boda de algodón de plata de oro es una buena televisión dice suso o sea tú entiendes del rollo suso cuéntanos más hombres por fin a ver es una tele que no vamos a pagar nada por ella tío y joven 55 pulgadas xiaomi es verdad que a mí que es el chino me tira un poco para atrás pero bueno es una es una marca que funciona bien parece ser que además tiene android yo de eso honestamente se enterado y de equipos de música a genial suso buenísimo el buenísimo suso danos más detalles tío más cosas yo voy a recomendar un micrófono para el madrid manía sí sí porque algunos se quejan del sonido pero que aquí vamos a hacer todo más profesional cada día chavales tranquilos y en chanclas no quieren que nos casemos de adidas y chanclas de nosotros así como estamos aquí con esta con estos ropajes así que yo tenía pensado algo un poquito más formal chicos algo más molón si yo a mí una televisión sorteo fernando ahí está el hombre que no gana sorteos dice sorteo nuevo yo no me apunto a bueno dice que ya no me apunto bien entrenando si los chinos son unas máquinas fabricando hoteles o sea en líneas generales chicos la xiaomi está de 55 pulgadas de 1 p 1 es el sistema tecnológico no me acuerdo si mira que es una buena tele no genera sus ojos no dice que sí porque lo entiendo eso ahora las es bestia negra lo hicieron le diste no no es bestia negra ya ven más cual le echaron porque no podía con el asisten si fue el momento final de xavi pascual y el crecimiento del olas o hoy 40 doble de benzema viní rodrigo o sea todos los dos atacantes a toque acá para más no ha llegado esa marca de televisión solo teléfono claro es que se es que también perdón no cielo simplemente de xiaomi que no hay problema por decir xiaomi no hay problemas en las marcas deseado mi televisión se han llegado cuatro modelos a europa creo 32 43 50 y 55 pulgadas aunque creo que ahora van a sacar al 75 pero hace poco hace poco hace cuatro meses julio junio que el precio es muy bueno la verdad la tele o sea nosotros no hemos pagado pero el precio que hemos visto es buena y de hecho fue una ceremonia así como en una época que estaba el madrid estaba jugando estaba jugando yo tengo una samsung de 80 pulgadas y aquí con la de 55 ilusionados la verdad no me acabas de dar mi voz porque estuve peleando aquí porque yo chicos mi gran ilusión es tener una súper tele gigante 80 75 pulgadas me vale es mi gran ilusión pero vale en un pastito en esta casa se puede yo creo se va a casar con los guantes pero se vino aquí lo leíste es primero dice aquí lo leíste es primero me pienso casar en chándal como el único yo soy yo estaré en tu boda presente si tú lo consideras y guardar ese momento en forma de foto con el chándalo en la plaza descalzo o sea yo mi amiga con ese caso no puede ir porque vivía en argentina y en brasil se casó en la plaza y dijo a la gente no creo que vayan formal o sea en la plaza bueno hay bodas esas son las bodas muy calificencas descansos y bueno en brasil tiene el rollo eso hey carlos qué tal tío ahí está otro miembro de oro de madrid no al día no olvidéis a las nueve y media vamos a tener para los miembros silver y bol del canal les reaccionando el real madrid o sasuna es decir que iván carlos iván y carlos que están ahora mismo en directo van a podernos ver el je peto reaccionando en directo con el real madrid o sasuna y con kiki ana y eso es con mi padre conmigo y con ella va a hacer va a ser todo va a estar guapo va a estar con mi padre y guarda no ver ver los directos con mi padre ojito cuidado yo no le quiero decir nada tampoco pero ostras como reacciones duro chicos cuidado para una tele tan grande hay que tener espacio después te daña la vista claro yo tengo una 80 también claro y una de esas de cine bueno antonio vicente dice que hoy hay un 6-0 a tope a tope a tope a tope vamos a ir vamos fuertes chicos es que el último partido contra los asuntos cuando fue 3 1 2 no me acuerdo ustedes no hicimos el scouting del último partido tengo que es que dives a ver a ver a ver a ver tío tú tienes una mansión y nos vamos a casar en tu casa y lo sabes y tú lo sabes nos lo merecemos y lo sabes real madrid o sasuna esa tv regalada no es buena sorteo las 3 de 80 me recuerda te digo siempre me he recordado a marco a mi amigo marco del trabajo es igual joven con pasta y molón del rollo ya te lo digo yo es igual que tu padre se pone violento dice mario a ver violento a ver violento algún hijo put según nuestras palabras como el hábito se ponga contorrón algunas cuestiones así de me ha miedo algunas palabras que haces estas personas no por eso yo le diré a ver porque eso sí lo en la pared tenemos que poner y si si o editamos o hacemos algo no sé bueno no no sé y la novia sergio raúl con 20 años creo ya estaba casado sí bueno le casaron lo que hicieron contra el blanco es presentarle a mamen por aquel entonces que la camarera de un garito y porque se estaba raúl un poco desviando el camino certero bueno chicos voy a decir los últimos tres partidos del red de madrid contra los asunas venga mario se ajustan 2-0 en las jornadas 34 y la liga la jornada 18 empate a cero vale y antes vamos a ver el que ganamos 4 a 1 germán dice sí y que tu padre es catalán joder pues no y mejor no se lo digamos así porque mi padre es un poco ahorrar uno para esas cosas mi padre es madrileño con ascendencia toledana pero lo has dicho por así random germán o por por yo tengo vos catalana o expresión pero bueno chicos quedan tres minutos para que empiece el partido yo creo que vamos a cerrar aquí hoy porque está muy divertido nos pase esto cuando está muy divertido estamos cansados tenemos cosas bueno bueno chicos cerramos el directo así luego tendremos el partido comentando para los miembros del canal vale si los sirven y los golden como hemos dicho de los dos miembros tengo una idea que voy a decir pero no 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 está por preguntar perfecto algunos tienen una pared vacía nosotros nosotros tenemos una pared vacía no es para los asunos chicos vamos a dedicar a los chicos en un partido y para germán castro que adentro luego una recordatoria mañana tenemos las siete o quique serán los siete pero el viernes a las ocho os lo recordar en la comunidad suso atento a la comunidad tío vale por fin atento a la comunidad para llegar y ver todo va chao chicos chicos chau 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 chau